Todos vivimos con ritmos diferentes y en Navidad cada quien le da un toque especial. Algunos comparten su ritmo con los que más quieren y otros lo disfrutan haciendo cosas distintas. Hay ritmos que se viven mejor estando solo y otros lo comparten en familia siempre conectados. Y es que la Navidad tiene el ritmo que tú le pongas. Dale tu toque a esta Navidad y avanza con Movistar 4G+. ¡Gracias!